La Plaza Alfredo Sadel es uno de los lugares más concurridos de la ciudad capital. Miles de personas transitan a diario por este lugar y hoy se vestirá de rosa para dar un mensaje al mundo. ¿Cómo surge la idea de tomar esta plaza y por qué escoger precisamente este lugar para hacer ese llamado? Bueno, esta plaza es del uso y disfrute de todos los baruteños y de todos los caraqueños en general. Bolivia Bocaranda se nos acercó y nos propuso la idea de presentar el monólogo de Tania Sarabia. Y bueno, nos pareció genial poder utilizar este espacio para que la gente se acercara a disfrutar de este espacio. Que bueno, fueron demasiadas risas durante la hora que estuvo Tania Sarabia. Y además de eso, pues enviar el mensaje de la lucha contra el cáncer de mamas. Las ciudades cuentan la historia de sus habitantes. En el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mamas, Caracas contará su historia. Estamos festejando ya el final de octubre. Hemos tenido infinidad de actividades, no solamente en Caracas, sino también en el interior del país, a través de nuestros grupos de voluntariado. Y aquí me complace muchísimo que hoy estemos con esta clausura prácticamente ya en la mitad de octubre con nuestra queridísima Tania y además con otra fundación que también nos está acompañando a Con Vida, en la que todas trabajamos por la mujer venezolana. El balance, bueno, a veces muy doloroso, lo tenemos que decir. Las carencias del sistema de salud pública son inmensas y por eso el trabajo de nosotras es cada vez más, con más, con más y con más fuerza para recaudar fondos, para poderle atender una mano a esa mujer venezolana que dentro de los hospitales es ruleteada de un lugar a otro lugar sin conseguir la respuesta a su cáncer de mamas. Nosotras somos un ejemplo de eso. Tú dices que son 13 años de se nos ayuda, pero yo tengo 20 años de sobrevivencia, 20 años de que fui diagnosticada, 20 años en que en un mes de octubre por ver toda esta publicidad siempre me hacía mis exámenes y logré una detección a tiempo. Y eso es lo que queremos, que usted señora que nos esté oyendo, que usted marido que esté oyendo, que le diga a su esposa que se haga su examen, si es mayor de 35 años, tiene por qué sí que hacerse su mamografía, ir al médico y además conocerse a sus mamas. No basta con tocarse, hay que saber si hay algún signo de alarma para inmediatamente acudir a los médicos mastólicos. La mano y el acompañamiento que necesitan y mucho más en los momentos que estamos atravesando en el país con tanto déficit de medicamentos, de equipos para hacerse tratamientos. Aquí le damos la mano, buscamos de todas las formas en instituciones y otros aliados de fundaciones para que salga adelante esa mujer que se encuentra en este momento diagnosticado y no consigue salida, no consigue qué hacer en momentos de desesperaciones ante esta crisis. Es momento de hablar con la estrella de la noche. Sin duda alguna, Tania Sarabia ha hecho de este espectáculo un momento inolvidable, de este encendido de la Plaza Alfredo Zadel. El Caracas se ha llenado de alegría, Tania, con tu monólogo, con tus risas, con tus ocurrencias y ya son muchos los años que llevas trabajando, llevando este mensaje, este mensaje de si lo haces a tiempo puedes sobrevivir y si te enfermaste también puedes sobrevivir, Tania. Sí, mi amor, es importante la información porque lo más terrible es que la gente está desinformada y no sabe ni siquiera muchas veces que esta enfermedad existe, cáncer de mamá. De repente se ve una enfermedad que desconocía y esto qué es y por qué me está pasando a mí, porque uno nunca piensa que le va a pasar a uno sino a otro. Cáncer nunca piensa a uno, uno cree que es inmortal. Y sobre todo aquí de verdad que la cosa de asistencia social, de la salud, estamos muy mal y nosotros como fundación hacemos lo que podemos con las uñas, sobre todo para informar a la gente, para que se cuide, para la prevención, que es lo más importante, la prevención, que vayan todos los años, a partir de los 35 años, hacerse su mamografía, que vayan al ginecólogo, que se cuide, porque la salud es lo más importante, tú puedes ser súper famoso, cargaste todo el billete del mundo y estás enfermo, está sin nada, piéndome al techo. Tania, ese llamado para esas mujeres que hoy te escucha y que piensa, como tú dices, eso no me va a pasar a mí. No, mi amor, no se confíen, la salud es lo más importante, tienen que tratar de comer bien, coman colores, colores es frutas y vegetales, es lo más importante porque te limpia de las toxinas, no te quedes echada, viendo televisión todo el día echada, camina, no comas azúcar, los azúcares, el alimento de las células cancerosas es el azúcar. Nada, menos mal que está bien caro todo, dulce, pares, todas esas cosas que engordan, trata, come tú las frutas si tienes hambre, come vegetales, trata y caminar, caminar, y la mente no te enchufa en lo negativo, porque la gente es masoquista, entonces se enchufa en lo negativo. Y con la Plaza Alfredo Zadel, vestida de rosa, nosotros hacemos el llamado, para que no solo en el mes de octubre, sino durante todo el año, continuemos con esta lucha en contra del cáncer de mama. La detección temprana es vital. Usted mujer, usted hombre que nos está viendo, recuerde que a cualquiera nos puede pasar. Así que, mente positiva, cuerpo sano y nuestra visita anual al médico. Es un mensaje de Fotopose Venezuela para todos ustedes. Se despide Eliazar Montenegro, hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.